Soy Melina, estudio en el Colegio de San Francisco de Asís, con mis 33 compañeros. Vinimos a pasar una experiencia con las materias Comunicación y NITICS. Vinimos a conocer el lugar, nos pareció a todo muy lindo, nos dividimos en distintas estaciones. Como nosotros tenemos Orientación y Comunicación, vinimos a ver cómo se relaciona INTA con las dos materias. Y con esto vamos a hacer un proyecto que es un video, para presentarlo en las dos materias. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Lo que más me gustó fue el lugar en sí, porque me encanta el campo y la naturaleza que hay acá, es todo muy lindo. Pero la estación que más me llamó la atención fue la primera. ¿Cuál fue la primera? Con los cambios climáticos. Gracias. De nada.